Hola, en el Distrito de Latina, los barrios de Puerta del Ángel, Lucero y Los Cármenes carecemos de biblioteca. Su población asciende a 95.000 personas y la más cercana se encuentra a 4 kilómetros. Estos datos constatan que hay un alto porcentaje de población que no tiene fácil acceso a un espacio cultural. Esta biblioteca lleva años reivindicándose, porque creemos que mejorará estos barrios en que vivimos, favorecerá el pequeño comercio, será un espacio de encuentro y apoyo a la creatividad y el conocimiento, dará servicio a estudiantes de casi 60 centros educativos que hay en la zona, colegios, institutos... Apoyándola, apuestas por un proyecto que va más allá de un mero espacio. Apoyas los derechos culturales, como son la libertad de expresión, la opinión, la creatividad o identidad que nos une. Con el trabajo en conjunto de nuestros votos, podemos empujar el desarrollo cultural de nuestros entornos y el encuentro de la diversidad que existe en ellos. Por eso te pedimos el voto. Para una biblioteca pública accesible a Lucero, Puerta del Ángel y Los Cármenes, en el Distrito de Latina, Código de Proyecto 11.386. Caminemos juntos hacia la ciudad en la que queremos vivir. Muchas gracias.